La hija de un hombre le pidió al Rabino que fuera a su casa a rezar una oración para su padre que estaba muy enfermo. Cuando el Rabino llegó a la habitación, encontró a este pobre hombre en su cama, con la cabeza alzada por un par de almohadas. Había una silla al lado de su cama, por lo que el Rabino pensó que el hombre sabía que vendría a darlo. Dijo, ¿para qué está la silla? Debe ser que la puso para que me sienta ahí. Supongo que me estaba esperando, le dijo. No, ¿quién es usted? Dijo el hombre enfermo. Soy el Rabino que su hija llamó para que orase con usted. Cuando entré y noté la silla vacía al lado de la cama, supese que usted sabía que yo vendría a visitarlo. Ah, sí, la silla. ¿Le importa cerrar la puerta? Dijo el hombre enfermo. El Rabino, sorprendido, cerró la puerta. El hombre enfermo le empezó a decir, nunca le he dicho esto a nadie, pero toda mi vida la he pasado sin saber cómo rezar. Quería rezar, pero no sabía cómo. Cuando he estado en la sinagoga, he escuchado siempre al respecto de la tefilá, de la oración, cómo se debe orar, los beneficios que trae. Pero siempre esto de las oraciones, no sé, me entra por un oído y me sale por el otro. De todos modos, no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces, hace mucho tiempo abandoné por completo el rezo. Esto ha sido así en mí hasta hace unos cuantos años, cuando conversando con mi mejor amigo me dijo, José, esto del rezo, de la tefilá, es simplemente tener una conversación con Dios. ¿Qué tan difícil? ¿Hablas con Dios? ¿Hay algo tan más lindo que eso? Es como te sugiero que lo hagas. Así es como te sugiero. Le doy un ejemplo. Te sientas en una silla, colocas otra silla frente a ti, luego con fe miras a Dios sentado delante de ti, obvio, Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Estás como que estás delante de ayer y empiezas a hablar. Es una linda, ¿verdad? No es algo alocado el hacerlo. Por lo tanto, le hablas y lo escuchas. De la misma manera que lo estás haciendo conmigo ahora. Es así que lo hice una vez y me gustó. Tanto que lo he seguido haciendo unas dos horas diarias desde entonces. Desde entonces, dos horas se empieza a hablar con Dios. Siempre tengo mucho cuidado que no vaya a verme mi hija, porque me internaría de inmediato en el manicomio y decir que está bien lo suelo, está loco. No, él está hablando con Dios. El rabino sintió una gran emoción al escuchar esto. Y le dijo a José que era algo muy bueno lo que venía haciendo y que no dejara de hacerlo nunca. Luego rezó una tefila con él y se fue a la sinagoda. Dos días después, la hija de José llamó al rabino para decirle que su padre había fallecido. El rabino le pregunta, ¿falleció en paz? Sí. Cuando salí de la casa a eso de las dos de la tarde, me llamó y fui a verlo a su cama. Me dijo que me quería mucho y me dio un beso. Cuando regresé de hacer unas compras una hora más tarde, ya había muerto. Pero hay algo extraño al respecto de su muerte. Pues aparentemente, junto, justo antes de morir, se acercó a la silla que estaba al lado de su cama, recostó su cabeza en ella, pues así la encontré. Como dijo, me voy con Dios. Está bien. Y, bueno, me pareció lindo. Primero, por un lado, que nunca hay que perder en el rezo la espontaneidad y hablar de corazón. Es verdad que tenemos un texto fijo, pero el texto fijo es muy sabio. Los que a mí me pusieron en el texto del rezo todo lo que uno podría alabar y pedir. Y dentro del rezo uno puede agregar también lo que él quiera agregar dentro de las Merajot se puede agregar. Y me pareció muy, ¿no? Muy honrado, muy lindo, muy sincero, muy con amor. Dijo, se fue con Dios, con amor. Llegó mi momento, me voy con Dios. Apoyó la cabella. Muy tierno, ¿no? Sí.